¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! En 36 minutos de este primer tiempo de otro partido, de otra historia que inventaste Rubén. Un derechazo furibundo de 30 a 35 metros para colar la arriba allá en el ángulo superior derecho. ¡Gol! 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 Un minuto de este segundo tiempo Liedro y un colazo impresionante. En los 18, el 18 establece el 3 a 0. Un derechazo frebundo que atraviesa arriba. Charco Mar y Luciano para colarse arriba en el ángulo superior izquierdo de Campo Estrini. Pobre Beto de Cielo, tremendo el disparo de Mauricio Liedro. Apertura para Salas. Ahí está Salas, nuevo centro. ¡Oh! ¡Azul! ¡Goool! ¡Goool! ¡Rico tiempo! El paraguayo volvieron un 48 con 30. Y se aparentaba la guita para borrar la torta. Ahí está. Ya del paraguayo Julio Volván. Le pincharon, le queda ahora a Jonathan Benítez. Va a probar Benítez. Tiró Benítez. Por arriba, 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 arriba. Parece que la toca a Pinto. La tocó. Esa pelota y ballena de venero de intención de romper los cordeles de O'Higgi Interrancagua. Se vio el cuadro a Filibustera. Apertura para buscar a Benítez. Con permiso, dice Benítez. Se mete a la ría, tiro abajo. ¡Oh! Tocó Pinto, me parece. Me parece que daba en Pinto, pero llegó profundo. El cuadro de Coquín, unido. La pelota que se va desviada. Otra vez llega el equipo. Piratas con ese hombre. Es el de 1 a 0. Ya sonó el silbato. Se percibe a Pineda. Pineda. ¡Gol! 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 ¡Farfán! Superando a Baeza. ¡Viene el centro! ¡Casi la apertura de la cuenta! Aparecía Muñoz. El choque con Gabriel Castellón. ¡Bueno el tiro! ¡Bueno el control de Jean Paul! Tiene la tensión. Pinta bien esta carga. Pineda. Deja atrás al Petra Roca. ¡Pineda! De la derecha. La pelota para vos del Perlugo. Debaja el lado a Farfán. Se meta la retención. ¡Farfán! ¡Y el primero, Farfán! ¡Motable! ¡Todo lo hizo bien Rubén Farfán! ¡Farfán! 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 y vengo, y vengo, y vengo, y vengo, marcando 7 minutos, Tofarfar entró hasta la cocina, achicó el portero Cortés, pero no pudo avisar que la pelota se vaya adentro, parte sur del otro bar, el seco Cortés, cuando la pelota quemaba es más Coquimbo, mucho más Coquimbo, y le dio, y le dio nomás Salas, y repele muy bien Cortés, se insiste en equipo de Coquimbo, que reto se hace la tromba, un mencón de los Colocolinos, y le dio el centro, está Virilla, gol, 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 desconfirma, 32 minutos, sacaron las pesadillas para Pirigol, 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 tantas veces te han matado, tantas veces te han sepultado, que ahí está resucitando como la cigarra, Está de vuelta Pirilla, Pirigol, ahora para Coquimbo. Está complejo porque cuando sale el centro pareciera ser que Mauricio estaba en un sentido adelantado. Estaba adelantado, pero está la sesión, Pirilla. Y la perspectiva nos necesita que estaba en posición fuera de juego. Por el otro sector de Torres, cuando insistirá, Coquimbo, rebote, está... ¡Penite! Como parece, le estaba adelantado. En 25 minutos del primer tiempo es más, Coquimbo. Aquí está Cabrera, está Pirilla, le va a entrar Pirilla. Llega a 10 unidades audas, se queda con 12, Coquimbo. Labrín. Pelota a la área, Galán y Pirilla. Y la sacaron de la línea, cuando la pelota quemaba y celebraba. Los Coquimbo en 41 minutos de este segundo tiempo. ¡Qué cerca estuvo Pirilla! Nuevamente la pelota larga, Pirilla que la va a disputar, a pelear con Fernández. Le gana por estatura y por brinco. Viene Farfán, vende borde, lleva la marca de Jason, mete el centro. Buena pelota para Pirilla. Gol de Coquimbo unido en 37, sí, 37 minutos de este primer tiempo. Gerardo Navarrete, marca el 1 a 0 del partido. Silva buscaba a Galán y le queda a Navarrete. Navarrete ardiendo esa pelota. Atención acá, con Benítez. ¡Se va a la pibesando! ¡Gol de Coquimbo unido! La pelota servida en el área. Una serie de rebotes y fue Navarrete finalmente. Y que percuta esa pelota imposible para hacerla cuando caen los reclamos. Lo completo es que en 6 minutos de cada uno de tiempo, abrió la cuenta el pirata. Que lleva pegando por 1 a 0. Aquí el Coquimbo. ¡Ojo a este balón! Salga cierta. Viene el centro de Benítez. Caballazo, la pelota saca. ¡Gol de Coquimbo unido! Y desde ya les veo los recos estadísticos. Se que interpretaron cuánto tiempo llevaba en la cancha Jean Paul Pineda. Porque es el que rompe la paridad a tiempo. ¡Quimbo! Jean Paul Pineda que vuelve a poner arriba en el marcador. A Benítez, olvidate que la está ganando post 2 a 1. Cierro la cuenta, ocasión para la apertura del marcador. Benítez y la zurda con mucha copa. ¡Gol de Coquimbo! ¡Eso quimbo! ¡29 minutos desde el primer tiempo! Ejecución perfecta desde la derecha. Leñor a dos Benítez. ¡Pirata comienza a roger! ¡Gana Coquimbo! ¡Por 1 a 0 lo hizo Silva! ¡Rienta Canío! ¡Rocando a Peck se equivoca! ¡Ahora rotundamente, atención, Pequía! ¡Muy bien! ¡Muy bien, pero muy bien Sebastián Silva! ¡Oye, Navarrete! ¡Gol de Coquimbo! ¡Para pausa de Canío! ¡La conducción otra vez del número 7! ¡Canío! ¡Marcando los tiempos ofensivos de Coquimbo! ¡Navarrete! ¡Saltiendo para Jonathan Benítez! ¡Paple espalda la pide Sebastián Cabrera! ¡Viene el argentino! ¡Tocando al medio otra vez con Navarrete! ¡Navarrete! ¡Qué buena entrega para Benítez! ¡Viene el segundo abrazo! ¡Gol! ¡Gol de Coquimbo! ¡Y este ahora sí! ¡Una vez más anticipa Cristián Canío! ¡El tiempo pasa! ¡Pero el talento perdura! ¡2 a 0 Coquimbo! ¡Lo hizo el toque de nube imperial! ¡Lo hizo el gran Cristián Canío! ¡Cocó el chico Carrasco! ¡Comprometió con aquella pelota que nunca cuando viene Cornejo! ¡Este es Cornejo! ¡Carrasco le pegaba a gol! ¡Gol de Coquimbo! ¡35, 35! ¡35 minutos del primer tiempo! ¡Y tuveo Carrasco! ¡Comprometió con un pase cortito a Caronca! ¡Y entró hasta la cocina! ¡Anotó Fernando Cornejo para el equipo de Grau! ¡Y a Gresi 35 la cuenta para Cristián Canío! ¡3, 2, 1! ¡Gol de Coquimbo! ¡5, 3, 2, 1! ¡5, 3, 2, 1! ¡35 minutos aparece Cristián Canío! ¡Mente fría con mucha tranquilidad mediante lanzamiento penal! ¡Es el 1 a 0! ¡2, 2, 3, 2, 3! ¡Gol de Coquimbo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Se ha tenido aquí en cantidad! Cabrera aquí en centro. ¡Atención arriba, el cabezazo! ¡Gracias! ¡Gol! ¡Dijo Kippo! 1 a 1 la cuenta, el gol, el gol es llanero, el gol es venezolano, el gol es de Ramírez Instante a finales llenos de emoción, cargando otra vez con Timo Galani Que bueno le pasa, habilitado Farfán, que hay tiempo de entrar al segundo siempre Farfán, Farfán, Farfán La pregunta es la línea, intenta aparecer Ramírez, a Zorda, a Balotas, impresionante Gol Pirilla, Pirilla y el segundo para Coquimbo, 43 minutos, cuando el partido moría Cuando parecía que la universidad de Concepción a lo menos rescataba un punto Un deforme notable de Farfán, una surra impresionante de Galani Una reacción cortentosa del Tegre, Cristian Coñón Pero aparece en la boca velar, Pirilla para el 2 a 1 Arriba Donoso, Silva Oh, y le ganaron a Centeno y viene Farfán, prepara el primero Farfán, se dio para Ramírez Gol Gol Con la conquista morido En 30 minutos de este segundo tiempo en la que falló Centeno Lo aprovechó Farfán, que se dio para Ramírez Buena conquista del cuadro de Coquimbo Unido En un partido bastante cerrado y apretado Un error marcó la diferencia Se leen a los piratas En la mancha A 1-0, lo está ganando Coquimbo Unido Marcó Jesús Ramírez, el venezolano Segundo, señoras y señores Segundo paro llega Farfán A sexta católica que viene Farfán La personal que en el fondo se hizo, Pirilla en el área Gol Gol De Coquimbo Unido Aparece Mauricio a Pirilla en el área Que le hace una joroba a los poderes cruzados, Pirilla Y el empate para Coquimbo Unido Uno para Universidad Católica Uno para el frontero Uno para el 4 Pirata en San Carlos de a poquito Pirata en San Carlos de a poquito Si, mire, me toca Huerta con su pierna derecha Y la desvía, vamos a estar adelante Y la desvía, ¿verdad? Y la desvía, ¿verdad? Y la desvía, ¿verdad? Es un autogol provocado evidentemente por la presión de la Pirilla, pero... No, 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 no 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 No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no De Coquimbo Unido Lo celebra Pirilla y el empate Pirata, Pirilla y el empate Llegó el gol del equipo dueño de Cancelana No perdone su nombre Goliador Pirata Pirilla Uno Uno para Coquimbo Unido Uno para Curicuriano El Francisco Sánchez Rubroso Ollarsun Ollarsun 28 de este primer tiempo Ollarsun Ollarsun Costado Soto El final Soto Tiene un momento en ese sexto partido El centro de Pirata El centro de Pirata Otra vez ese hombre El segundo para Coquimbo El segundo para el Pirata Pirilla Dos para Coquimbo Unido Uno para Curicuriano El ataque El ataque Tenían falta los jugadores de Coquimbo Sigue así en la paréntesis El cuerpo y en el centro No alcanzó ese cabezazo ¿Qué importa si es gol? GOOOOOOOL De Coquimbo Y en 12 minutos del segundo tiempo del partido Lo gana Coquimbo por la mínima Zero Everton Uno Coquimbo unido Salgamos de dudas porque Yo tampoco tengo claro si es que O si es que le da El delantero del conjunto Peñamarino con un centro Que llevaba mucho veneno Sacacano Pigotea Y gana Como toda la noche Mauricio Pellulla Se reclama la infracción No se da El centro de Benítez Es muy bueno Y la aparición de Farfán Para abrir la cuenta Ratifica Que cuando Coquimbo fue a buscarlo Se adueñó del partido Va a tener más espacio Ahora La vuelta de Renato Atenta a San Pestrini ¡GOL! GOOOOOOOL! Y es el 2 a 0 para Coquimbo Pero finalmente Fue Oyarzún Quien ejecuta De manera perfecta Para Ponerle un poco de justicia A este segundo tiempo Es el primer gol de Oyarzún La quiere Cabrera Pelota por A ¡GOL! ¡SILVA! ¡GOL! 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 Benítez, Cornejo Movimiento de Berardo Lo puedo cerrar ahora Benítez41 y a un nuevo centro Neroengeu al cabezazo De Pinillete absolutely ¡GOL! 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 Sí Gol, gol de Coquinto unido en 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos del segundo tiempo, Nicolás Bernardo llegó para definir, para abarcar el primer gol de este partido, es el 1 a 0 del ex Unión Española que no había jugado hace mucho tiempo y agarró camiseta de titular y ahora se convierte en goleador en el repartido. Siguiendo para el Seba Silva, arriba Pirilla, atención la pelota cruza, le queda a Benítez, que buena cancha y viene el primero Benítez. Gol de Coquimbo, 5 minutos de este primer tiempo, el centro que viene desde la derecha, no llega a Pirilla, lo deja intencionadamente para que Benítez haga lo que hizo, resuelve con pierna diestra, remata cruzado, nada puede hacer el mono Diego Sánchez y hay asalto, se lleva el botín, el cuadro de Coquimbo de momento, Benítez para el 1 a 0, se desata la algarabía, gana Coquimbo por la mínima.